Ya es el mediodía. Arranquen las dos horas más alegres y divertidas de la radio. La parada del mediodía. Un programa interactivo, refrescante, pero sobre todo edificante. La parada del mediodía. La parada del mediodía. La parada del mediodía. Hola, buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos. Bienvenidos todos a la radio al mediodía. Ya hoy es viernes. Ahí llegó el viernes. Viernes ya es víspera del fin de semana. Nos preparamos nosotros para ir a la casa de Dios desde hoy. El corazón dispuesto para adorar al Señor en su casa, como debe ser. Para la audiencia local, 800 AM del dial, la audiencia nacional, varias provincias se alcanzan a través de la frecuencia terrestre. Pero por Tuning Radio, toda la nación y las naciones de la tierra a través de Tuning Radio, Radio Bonavendición, La Indetenible. Estamos unidos, dispuestos para compartir con ustedes estas dos horas. A través de Telebendición también, gracias. Estamos en vivo, 202 de Telecasa y por el Facebook Live. También, imagen y sonido con vida, radio con alegría, radio con propósito, pero radio con edificación para toda la radio audiencia. Y en este día me acompaña el hombre de Happy Birthday. El hombre que ayer, Camendilia dijo que cumplía, yo no voy a decir para no empezar yo el programa con un chisme. Mi hermano Felipe Confesor Rosolano de Baez. Bendiciones, pastor. Gracias a todos los hermanos que están ahí como siempre y que me felicitaron ayer. Yo sé que hay gente linda de Dios, que ama a Dios y que ama esta familia, la familia de la fe. Y gracias a todos ustedes por esa bendición. Me sorprendí de tanta gente que escribió. Ah, que sepa. Y estaba escuchando ahí todas las cosas. Estaba en remolineo, ¿verdad? Ajá. Sí, 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 sí. Felipe. Compartiendo con Keila ayer. Y, ¿cuántos años es? Mire bien. Porque aquí hubo gente que te puso de más, otros te pusieron de menos. Y yo dije, bueno, Giancarlo. ¿Cuánto puso Giancarlo? 38. Ah, excelente, ese es mi hermano. Pero tú no lo viste el programa. Ese es mi hermano. Este es un regalo. Sí. Para que tú veas. Lo que pasa es que cuando sonó lo del regalo, yo estaba buscando la comida. Y entonces no lo pude oír, pero lo demás sí lo oí. Pero lo del regalo no lo viste. Keila lo oyó. Ah. Keila lo anotó. Lo anotó. Claro. Y te consideró. Ajá. Eso. Te puso 38 años. Ese es mi hermano, ese es mi hermano. Sí. Y un regalo de un año de gimnasio te regaló. Demasiado bien. Óyeme, pero tú estás pegado, bro. Yo soy merecedor. Ahora, lo que yo no entiendo, si es verdad que eran 38, porque yo como que... No. ¿Qué usted cree? Carmendilia. No le pregunte a Carmendilia. No, Carmendilia dijo. Ni a Luisa Pérez ni a... No, no, no. No, Luisa Pérez te consideró. ¿Cuánto puso? 50. Ve. 50. Ese de esa línea de los sindicalistas de la parada, Carmendilia. Y Luisa Pérez. Carmendilia te puso 50, te consideró, te puso suave, dijo que tú estás más buen mozo, que estás gordo, que estás... Que cuando ella llegó a la iglesia, ella te daba la vuelta y dije, con los dos brazos. Ahora dije que no puede, porque tú estás llenito, qué sé yo, según ella. Ah, Dios mío. Pero Carmendilia te consideró y te puso 76 años. Ajá. No, porque imagínese. Tenemos la palabra, como siempre, saludos, también hay que saludar a su pueblo. Ay, le bendigo en el nombre de Jesús a toda la gente del sazón internacional, de la fórmula de la alegría, de la parada. La parada. Tenemos llamadita, creo que alguien está ahí con la palabra. Si no, bueno, nos vamos con el texto leído. Bendiciones. Palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mensaje a las siete iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, y el que anda en medio de los siete campleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los que has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado aduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y que haz las primeras obras. Pues no vendré pronto a ti, pues si no vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, y no te hubieras, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Amén. Ores, Felipito. Padre, te damos gracias por tu bendición. En este día te bendecimos por tu fidelidad, por tu amor. Estamos agradecidos de ti, Señor, de tus bendiciones, que son amplias, Señor. Si pudiéramos enumerarla, Señor, no acabaríamos este día. Por eso te damos gracias. Gracias, Señor, por este pueblo que se dispone a ser edificado, a compartir con toda libertad. Y en el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Y así comienza... La Parada. La Parada. Dijiste que sea la luz Ilumina hasta el mundo con tu cruz A las aguas diste límite Y al sol en su lugar detuviste Abriste el mar para tu pueblo salvar Eres fuerte para el pecado perdonar No tienes límite Nada te detiene Eres Dios omnipotente Dios, tú eres grande Dios, eres incomparable No hay otro como tú No hay Dios igual a Yahweh Dios, eres increíble Soberano eres Estamos de regreso Celebrando la victoria de Cristo Y celebrando la victoria del Señor Nosotros sabemos que el Señor, nuestro Dios, ha vencido Y por Él nosotros somos más que vencedores Corra usted el link a través del Facebook Comparta También tenemos ya un canal de YouTube Para nuestra primera hora en la parada Generalmente Porque es muy pesado subir en la plataforma de YouTube Pero Mucho pueblo está siendo edificado también Comparta el link Hágase que sus hermanos, amigos Y compañeros A este mediodía Reciban también una palabra de aliento Y que compartan Que puedan también Vivenciar Que el Evangelio es poder de Dios Para salvación Que el Evangelio no es como la gente lo ve Algunos lo proyectan también Porque hay gente que proyecta el Evangelio De una manera fea, Felipe Terrible Sí, hay gente que dice Bueno, si los cristianos son así Yo no quiero ser cristiano Usted sabe que Es bueno que saquemos un chance Para hablar de eso Porque Lo que pasa es que a nosotros Nos han mal enseñado Que ser cristiano Es obligatorio Es como obligado Entonces hay gente Que por la tradición Nos ha traído En la época esta De la Inquisición Donde el que no era El que no confesaba Al Señor Lo mataban Entonces Se ha quedado Mucha gente Ese concepto Como del Evangelio Del cristianismo Por obligación Porque me voy para el infierno Y se pide disfrutar Todo lo que Dios Nos ha entregado En el Hijo Y yo creo que es bueno Hablar un día de esto Porque es que realmente Hay gente que tiene Un concepto jodón De la fe Yo me río Porque La mala presentación O sea O el mal testimonio Porque mal testimonio No es simplemente Como la gente Lo etiqueta Señores Hay muchas maneras De dar un mal testimonio En cuanto a lo que es La vida de la fe Y por eso Muchos Fuera de los caminos De Dios No se acercan Porque ven Una mala presentación O una mala imagen Del Evangelio Por causa nuestra El Evangelio Es poder de Dios Para salvación La palabra Evangelio Significa Buenas noticias Buenas nuevas Evangelium Pero Nosotros Cuando no proyectamos Esas buenas noticias El mundo Tropieza Con nosotros Yo me he puesto A reflexionar Sobre Algunas cositas Por ejemplo Una persona Que llega a la iglesia O sea Vamos a establecer uno Un joven Recatado De la garra Del diablo En las calles Que estaba en viso Que estaba en Cuantas cosas Entonces Se le revela La luz de Cristo Llega a la iglesia Pero Tiene necesariamente Que tener curadores Para poderlo formar Y poder Organizar su vida En Dios Que pasa Que ha pasado En los últimos tiempos En los últimos tiempos Ese hermanito Por ejemplo Que tiene Ese fervor Lo tiran a la calle A predicar Y no está mal En un punto Pero No está instruido Entonces La falta de instrucción Trae como consecuencia Que ese joven Que tiene el anhelo De servir a Dios Que tiene Que ha sido rescatado De la calle Pero todavía Está como Lázaro Está atado Muchas veces A cosas Y el evangelio Si no se Si no se forma El individuo Eso es lo que trae Como consecuencia Que no demos El grado Que Dios quiere Y se presente Como te decía La verdadera cara Del propósito De Dios Por eso es que Es tan complejo Este tema Y es bueno Que nos sentemos Porque Mucha gente Recibe al Señor Hoy Ya mañana Tiene un megáfono Que no está mal Pero que Necesita Necesita alguien Que lo dirija Que tenga curadores Que lo guíen Y que lo instruyan Porque es que No es bueno Eso trae Eso trae Malas Malas consecuencias Y por causa De eso El evangelio Entonces Hay gente Que blasfema Hay gente Que Que lo recibe mal Porque el pobre Muchacho Aunque quiera No está instruido Si Y eso Es tan peligroso Como la gente Que tenga mucha revelación Y se la traga Si En verdad Habla de esto Porque Siempre Uno de los pastores Nuestros El pastor Eduardo Ureña Él dice Que a uno le enseñan Siempre A lo que tú Tienes que dejar Pero no le enseñan A lo que tú Has ganado En Cristo Amados Tenemos el gozo De Dios La vida De Dios En nosotros El Espíritu Santo La promesa De Dios Los ángeles Con nosotros La fidelidad De Dios La bondad De Dios La misericordia Firme y fiel El pacto Las promesas Entonces Al ser Como inversa La enseñanza Mucha gente Proyecta El evangelio De una manera Que el que No tiene idea De lo que es el evangelio Se hace una mala idea Si Por ejemplo Me convertí Ya yo no puedo Jugar dominos Con mis amigos Malo eso Completamente Oiga Yo le hice un comentario Mi papá muere Mi papá era jugador De dominos Y uno de los Oye bien Uno de los legados Que dejó mi papá Era que él jugaba Y una de las cosas Que nos mantuvo unidos A la familia Por mucho tiempo Era que nos juntábamos El fin de semana A jugar dominos Con mi mamá Y eso era Un acto De recordación De que mi papá Disfrutaba Era un memorial Y era tan chévere Lo recordábamos En Buenalí O sea Sin tener que estar llorando Pero claro Claro Como decía el viejo Como decía el viejo Y yo Ya acabé Te maté Oiga bien Hasta aquí llegaste Yo empecé a copiar Las cosas del viejo Para que permanecieran en mí Porque yo me parejo Mucho En algún En algunos rasgos En los sentimientos En cositas Y yo empecé a notar Que esas cosas Que me parecían El viejo La puse en práctica Más Para que no se me olvide Porque es lo que Dios Me dejó Cuando él se fue Lo que Dios me dejó De él Fue lo que me enseñó Y cositas que yo No puedo practicar eso Como él lo hacía Sí Entonces Venía en el camino Pensando De las cosas Que por causa nuestra Hacen que la gente Tropiece Sí Por ejemplo Jesús dijo Que los tropiezos Son necesarios Pero hay de aquel Porque vienen los tropiezos Algunos creen Que tropiezo Es cuando tú Simple y llanamente Hace un Comete un acto carnal Que carnal Para algunos Es Bueno Mira Bebió Mira Fumó Mira Se fue a bailar Mira Amados La carne Es una naturaleza Que literalmente Está opuesta a Dios Todo el tiempo El viejo hombre No se educa El viejo hombre No se reforma El viejo hombre Necesita morir Entonces ¿Qué pasa? Cuando no entendemos esto Que muchas veces Somos más De tropiezos Con cosas Que aparentemente Creemos Que estamos Haciendo bien Somos más De tropiezos Por ejemplo Hay un texto bíblico Un texto bíblico Que literalmente Se aplica Muy mal En la iglesia Donde dice Salida en medio De ellos Pueblo mío ¿Sabe lo que dice? No te juntes Con esa gente O sea No compartas Con esa gente Oye Si tú te sales Del entorno Yo estoy escribiendo De eso en las cápsulas Si Dios No tuviera propósito Con la iglesia En la tierra Pero allá Se la hubiese llevado Hasta que la iglesia No cumple el propósito En la tierra La iglesia va a estar En la tierra Oye Nosotros entramos Agresivos ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Pero hoy es viernes Pero debiéramos Hablando de tu cumpleaños Celebrando el cumpleaños El cumpleaños El cumpleaños No hombre Pero ya estamos Matías en el lío No, no Ya vamos ¿Sabe por qué? Porque este tema Nos compromete Porque muchos Se acercan O se alejan Por causa De cómo nosotros Mostramos La vida cristiana ¿Entiendes? Un amigo Me habló De que él tuvo La experiencia De ir a una iglesia Donde los hombres Los sentaban de un lado Y las mujeres De otro lado Y él no sabía Él era visita Él se sentó Del lado de las mujeres Sin darse cuenta Porque él creía Que estaba todo normal Y de repente Le paran Y le dicen No, no, no Que usted no puede Este lado Porque este lado Es solamente Para las mujeres Él va Y se sienta En el lado Supuestamente Donde se sientan Los hombres Entonces nota Que son como Dos canteras Una cantera De lechuga Y otra de tomate Él le chocó tanto Que dijo Esto es normal Y me hizo La pregunta Pastor Eso es normal Amados Perdónenme Yo no sé De dónde sacan eso O de dónde Lo sacaron Pero eso no es normal Eso no es normal Yo tengo 27 años En la fe Y 20 De ministerio Y escuchen Yo he ido A muchas iglesias Y solamente En dos iglesias He visto eso En dos iglesias Lo he visto Que los hombres Sientan de un lado Y las mujeres De otro lado Pregunta Ahí tenemos El whatsapp Encendido Y el facebook También ¿Cara usted Correcto Que la iglesia Segregue Los varones Y las mujeres ¿Está usted De acuerdo Que la iglesia Haga eso? Se cayó Whatsapp ¿En qué sentido? En el culto En el culto En el culto En el culto Lo segregan Es más Mira Felipe Te voy a decir algo aquí Hay una iglesia Que le pone una cortina En el medio A los dos Las mujeres De telar Y los hombres De telar Entonces el predicador Lo ve a los dos Oye El predicador Ve a las mujeres Y ve a los hombres De frente Pero las mujeres Y los hombres Entre sí No se ven ¿Qué usted opina De eso? ¿Qué usted cree De eso? ¿Cree usted Que eso Es religión O es revelación? ¿Qué usted opina? Me gustaría Que usted me diga Porque si usted Me opina Quizás usted Me pueda aclarar A mí Porque quizás Que esté equivocado Aquí soy yo Pero Este amigo mío Que va a una iglesia Porque lo Porque lo invitaron Y él llegó Y se sentó De un lado equivocado Y de repente Los padres Y lo sientan Del otro Y le dicen No Que es el lado De las mujeres Y dice ¿Pero cómo así? No Que aquí en esta iglesia Las mujeres sientan Del lado Y los hombres De este lado ¿Qué opinión tiene usted? ¿Tiene usted alguna opinión? A mí me gustaría oírlo Porque Aquí estamos para aprender Acuérdese que Esta es una radio Que Con el mejor consejo Puede ser Que esté de aquel lado No de este lado O sea que Vamos a tomar Una manera de De aprendizaje Colectiva Aprovechando que Carmen Dilia Le mandó a Felipe Un mensaje Diciendo que Felipe no lo oculte Que son 76 años Bueno Está fuerte La doña Se quitó otra vez Está fuerte La doña ¿Qué opina usted? ¿Deben los hombres Y las mujeres Sentarse segregados Separados Dentro del culto? Dios le bendiga Buenas Mi hermano Mi hermano Facundo Aleluya Siervo Yo lo quiero mucho A usted Igualmente Pastor Usted lo sabe Si Yo no sé No hay palabras No hay despedicio Pastor Amén 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 Lo que es de Dios Es de Dios Amén Amén Dígame Facundo ¿Cuál es su opinión De que los hombres Y las mujeres Se sienten separados Dentro de la iglesia? Bueno Pastor Yo diría Que Eso Casi No tiene No tiene sentido No tiene sentido No señor Eso no tiene sentido Porque eso Yo Me Digo Que es religiosidad Yo digo Que eso es fanatismo Fanatismo Eso tiene que ser Fanatismo Cosa que Encima Tiene sentido Miren En Mi congregación En la congregación Donde yo Porque la congregación De los críteros La dirigen Los pastores Pero miren Aquí hay una Unidad Que miren Yo quisiera Que No se les digo Sino que Especialmente En el aire La hermana Gela Le certifique Cómo Saludan A ese Servidor Que está Hablando Ahora Miren Aquí hace En el pato A los niños Hacen fila Para saludar Amén 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 Dijo La hermana Gela Anoche Y la hija Gloria a Dios Aleluya Amén Amén Arrancó Alante Diciendo que no Que no está De acuerdo Con eso Por el Facebook Por el Facebook Elizabeth Mejía Del Orbe Nos saluda Bendiciones Leomar y Reyes Bendiciones Nos saluda También Elizabeth Mejía Dice Feliz cumpleaños Pastor Felipe 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 está abierto A regalos Cualquier cosa Ya ustedes saben Y Felipe Carnívoro Y de la carne Que él me den A mí También Dice Félix Rodríguez Que esa es Doctrina De hombres Dice Que no Camendilla Dice No Separador No Danis Reyes Bendiciones Dice No fui a la iglesia Y Dice Elizabeth Mejía Que ella fue a una iglesia Así Dice Que fue muy Incómodo Para ella Sentarse Así Camendilla Está invitando A alguien Por el Facebook A la iglesia Son las 12 Con 34 Minutos Que dice El Whatsapp El Whatsapp Se cayó El Whatsapp Tengo que Recurrir A Recurrir A esto Tengo aquí Mucha gente En el Whatsapp De verdad Que sí Desde temprano Tengo a Manuel Darío Gutiérrez Un hombre fiel Un hombre fiel Manuel Darío Gutiérrez Un hombre fiel En la parada En la parada Johnny Echeverría En la parada Rosalita Santillán También Sí Es Meidy Pérez Dice Presente Guanzazón Y recordar Que estamos Buscando Las tres horas Ay santo Ay santo Aleluya Jacqueline Desde la autopista Hola bendiciones Mis queridos pastores Siempre en sintonía Gracias a Jacqueline Por estar en sintonía María Vera De Dios Con nosotros Magdalena Lebrón Dice Que Dios le bendiga A pastores Le ayude cada día Y que sea siempre Guía y sabiduría Como la dio a Salomón Felicidades para Magdalena Y Julio Lebrón Que se bautizaron anoche Si yo celebré Ese bautismo Como si fuera yo Que estuviera ahí Aleluya Felicidades Dios le bendiga Buenas Mi hermano Clemente Gracias mi hermano Pero Barón ¿Qué usted opina De que los hombres Y las mujeres Se sienten segregados Separados en el templo? Oiga Habría que ver Si esos pastores De que los pastores A ellos No Es una estupidez Todos sabemos Que debemos respetar Ay Ay No 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 Pero Clemente Es duro Tú viste lo que dijo Clemente Ahí Ay señor Saludos para el Bucky Jaime David Hernández En Brooklyn Nueva York Está en vivo En la parada del mediodía Conectado con nosotros Todo el tiempo El Bucky Jaime David La pregunta del día de hoy Es porque Decía Que una mala presentación O una mala percepción Que tenga una persona Del evangelio Lo puede alejar Entonces hay muchas cosas Que la gente llama No Que eso es carnal Que eso es en la carne Que se yo cuanto Oiga Por una presentación así Puede ser A un amigo mío le pasó Él llegó a la iglesia Se sentó del lado de las mujeres Y lo pararon Y le dijeron No Este lado de las mujeres Y él fue Le sentaron del otro Entonces él dice Que él veía Como que habían Dos Dos canteras Dos tramos Un tramo de mujeres Y un tramo de hombres A él le chocó Y era una visita Por primera vez Va a una iglesia Y eso le chocó tanto Que no volvió más Entonces Mucha gente va a opinar de esto Dios le bendiga Buenas Adelante Dios le bendiga pastor Amén Adelante Bienvenido Tenía deseado Hijo En la emisora Muchas gracias Hermana Muchas gracias Amén Mire yo creo Que en ese tema Eso se llama división Porque la familia Debe sentarse Juntas De acuerdo Y todos somos una familia Y especialmente El papá La mamá Los hijos Deben sentarse juntos Amén 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 Dios le bendiga Gracias hermana Gracias Ay papá Gracias Que dura Que dura La hermana también Buenas Dice Erika Dice mi hijo Que no Porque ya que si uno Va en familia La iglesia O en pareja No se van a poder Sentar juntos Y todos somos hermanos Eso es un niño Que está opinando El hijo de Erika Dice Gaudi Que no En sintonía Con nosotros Yo quiero oír Su opinión Porque Cuando hablamos De presentación Del evangelio Amados Hay muchas cosas Que pueden alejar A una persona De la congregación Por causa De un testimonio Y no fue Que vio un hermano Bebiendo Ni fumando Ni bailando Oiga No fue que lo vio Bebiendo Ni fumando Ni bailando Ni enamorando A una hermana Dios le bendiga Buenas Dios te bendiga Luego que la casa Adelante Jaime David Oye Me estoy recordando De un pana mío Que yo lleve un día Que él me dice Oye Yo quiero ir a la iglesia Que tú vas Yo siento un llamado Pero él Tenía arete Y tatuaje Y yo le dije Oye No le pare Vámonos Y no hemos sentado allá Y vino un origen Y le dice Mire varón Usted necesita liberación Vamos para allá Vamos para allá atrás Ahora por usted De un pronto Quítese los aretes Por favor Que está Llamando mucho A la atención Y la gorra Por favor Ay Yo no lo he visto Ni por feo Ya Me bloqueó De verdad De verdad De verdad De verdad No 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 Es lo que digo O sea Gracias Jaime David Oiga Es lo que digo El tema Como presentamos El evangelio Puede crear tropiezo A una persona Déjame leerle algo aquí Tengo mucha gente Tengo a Elida Almonte Gracias Elida Por las felicitaciones Dice Johnny Jiménez Que yo estoy muy joven Para tener 50 Camendina Dice que tiene 76 Dice Camendina Jesús dijo a sus discípulos Lo imposible Que no vengan tropiezo Él envió la palabra Johnny Jiménez Hay de aquellos Por quienes vienen Los tropiezos Mejor le fuera Que se atase Al cuello Con una piedra de molino Y que se arrojase al mar Dice Eso es religión Dice Johnny Dice Modesto Buenas tardes pastores No es necesario Que los hombres Y las mujeres Se sienten por separados Ya que si usted Está enfocado en lo suyo Nada ni nadie Lo desenfoca De la gracia De Dios A menos que usted Vaya a otra cosa Pero aún Si vaya a otra cosa Es un asunto De cómo enfocamos Y cómo dirigimos Dios le bendiga Buenas Amén Le bendiga mucho Amén A la persona Y de lo poco Que es el único Pato Que yo Que fue A tener Misericordia Y acompañar Al entierro Y al volumen De esa De esa De esa persona Que se murió Yo recuerdo Que tú dices Una palabra Yo creo En la misericordia Él se murió Gloria a Dios No, no, no No mencione el nombre No mencione el nombre Sino que Esto es mi nombre De que De que De separar No estoy de acuerdo Porque Si No tenemos que respetar En iglesia Yo no creo En iglesia Que estemos Marcando chicos De que Estamos Estamos Están muy focados Porque Ustedes en Habacú De gente Calle Calle Toda la piedra Adelante En su Pero tú Tú no estás De acuerdo Con eso De la segregación Tú no estás De acuerdo De que Los hombres Se pongan En un lado Es que No Porque Eso Dice Que Una palabra Están Competeando Pero no Hay que Llamar la atención Llamar la parte Mira Esto es Templo Y no Para A mi me llegan Cosas Dice Que si es una iglesia O un campamento Porque es los campamentos Que se separan Los géneros Y es para dormir Porque durante el día Se interactúa En los campamentos En la noche Que se separan Pero oígame Es lo que vuelvo Y repito Es lo que vuelvo Y repito Por causa De una mala presentación Una gente Se puede alejar O mucha gente Se puede alejar Una gente Que ve en familia En la iglesia Por ejemplo Tú y Keila Que son parejitas Y que están los dos Que van a caramelar Los dos Y cuando entran Al templo Usted para allá Y usted para acá Ya tú sabes Que es Rebu Entonces Esta enseñanza Puede ser que algunos Crean que eso Es ser espiritual Y completamente Fuera de orden Dios le bendiga Buenas Llévame fuera del aire Cuando termine el programa No, no, no Lo que pasa Que yo no hablé contigo No me acuerdo Que haya hablado contigo No, no te acuerdo Porque la memoria Mía De espante Bueno Bueno, pues la mía Es de ratón Porque a mí se me olvidó Llámame Llámame De acuerdo Ok Ok Tengo mucha gente aquí Pastor Deme chance Deme chance Dice Deme chance Dale, dale, dale Bendiciones Dice Marta Desde los héroes Johnny Jiménez Dijo que era religión Gabriel Está Pastor Bendiciones Desde el departamento De humo y grasa Bendiciones A todos los radioescuchas De ese Gabriel Está Esmeidy Pérez Pastor A mí me invitaron A una iglesia Que tenía que ir Vestido de blanco Si no, no entraba Ay papá Ya diga cuál es Me están esperando Yo sé cuál es esa Ya sabemos cuál es esa Yo le bendiga Pastor Muchas felicidades A Felipe Dice Wendy de la Rosa Mi hermana Teuri dice Bendiciones en Sindorea Desde Villa Liberación Vickson Lachapel Dice Activo Bendiciones No Dice Bendiciones para los dos Eso no tiene sentido Dice Vickson Yo tengo una prima Que vive en Estados Unidos Y ella fue a una iglesia Evangélica Y Porque no estaba vestida Según ellos Ella no era digna De entrar a la iglesia Le llamaron La atención Delante de todos Y pasó la vergüenza Jamás ha vuelto Eso también Se me Me Es Es piedra de tropiezo Dice Karen Santos Dios le bendiga a pastores Como siempre Karen Santos En Sintonía Mi respuesta es Que no deben Estar divididos Porque Eso Son exageraciones Y a veces Resulta Como un poco Incómodo Si los visitantes Y visitantes Que no están acostumbrados Incluso He ido a una iglesia Que tienen Los letreros En grande En cada lado Damas Y caballeros Para que sepan Yo eso no lo he visto Pero wow Damas y caballeros En que lado Debes sentarse Ahí está Algunas de las opiniones A veces la gente Crea que uno exagera Y no amados No es exageración Es verdad Estas cosas se dan Y el que va De visita O el que es nuevo En la fe No asimila El por qué Porque si a mí Me dijera alguien O me llamara alguien Y me dijera ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Como dicen En el chavo La causa, motivo, razón O circunstancia Y que sea algo entendible Yo le digo Bueno, está bien Tienes razón Pero nadie dice por qué Dios le bendiga Buenas Buenas Pastor Bendiciones Mi hermana Ramona Durán La mujer de la mejor Espechola con dulce de bona Y la República Dominicana Amén La buena del Señor Le hizo una promoción A usted Ahí en vivo En la parada Bueno Relaje con eso Adelante Yo no Yo no opino Canicero Ay, Dios eterno Gracias Ramona Ay, 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 ay Si alguien me pudiera Sustentar eso Repito Cuando se va de presentación De estímulo a la fe Hay gente Que cree Que tropiezo es Fulano se descarrió Fulano bebió Fulano fumó Fulano se acostó Con una mujer ajena Fulano es un faldero Amado Hay muchas maneras De poner tropiezo Y eso es un tropiezo Dentro del templo Sí Un tropiezo Dentro del templo Dentro de la misma iglesia Por un asunto Que tú le buscas razón Miren, amados Perdónenme Como digo muchas veces Quizás yo Me está faltando Un par de tuercas Y eso no es raro Pero yo nunca he visto Nunca he visto eso En la Biblia No lo he visto Quizás Mi ignorancia bíblica Es lo que provoca Que no lo haya visto Pero He ido a muchos países A diferentes iglesias Y aquí En la República Dominicana Lo he visto Eso en dos iglesias En dos Y Cuando fui Fui invitado a predicar En una, Felipe Sí Dios eterno Qué incomodidad Manejar ese tema Manejar ese tema Porque eran las mujeres De un lado Y los hombres De otro lado Dios me dio Una palabra de gracia Y Salí de ahí vivo Porque yo no entendía Cómo podía Manejar el tema Pero Déjame decirte Que no fue fácil Oye Como predicador No fue fácil Para mí Ver este escenario La segunda vez Fue Un poquito Más manejable Porque ya tú Como que Crees experiencias Pero no le veo sustento Y digo Pero Pero ven acá Dice Mari Susana Una iglesia Que rechaza Dice Una iglesia Que rechaza Es una iglesia Dirigida por el hombre No por Dios Y le puedo decir Que En una congregación Donde las parejas Tienen Que estar divididas Eso puede crear Confusión Tanto en hombres Como en mujeres Díganme Si o no Ya lo sabe Ya lo sabe Entonces Le decía Que una pala Una presentación O una mala presentación Puede Definir mucho Que una gente Se acerque O se aleje Lo que dice el Boki Lo que dijo Jaime David Un muchacho Que llega de la calle A la iglesia Y llega Con una gorra Y llega con do areta Y le vacían El mensaje Le jondean El mensaje Encima Óyeme Este hombre Viene de primera vez Aquí Y viene Con todas sus Las ataduras Que resucitó Lázaro Y le van a vaciar El mensaje Encima A esa persona Es más Yo tengo un amigo Que dejó de ir a una iglesia Porque él iba sin media Y a cada rato Hablaban de eso De ir sin media A la iglesia De ir sin media A la iglesia De ir sin media A la iglesia Ay Dios Esa era la predicación Esa era la parte De la predicación Dios le bendiga Buenas Dios le bendiga Mi hermano Adelante Yo Le voy a decir Algo mi hermano Yo tuve Hace un mes y pico Dos o tres veces He ido a una casa De Dios En la capital Que tienen este tema De De dividir La persona La mujer de un lado Y los hombres de otro Yo no le encuentro Lógica a eso Por el motivo De que Si fuera que fuera Más estar divididos De toda la vida Que nunca nos fuera Más un tan Pero entonces Estamos divididos En la iglesia Cuando llegamos afuera Ahí estamos todos juntos Y entonces ¿Qué es esto? Esto es lo que hemos De una división De hermano En la iglesia Es verdad Es verdad Yo soy una anciana En la iglesia Mi hermano Amén Y yo estoy consciente De que eso Trae mala Influencia Entre los hermanos Digo yo Sí Sí, sí, sí Yo no veo dividido Donde estamos todos juntos Sí Ay, yo como que el amor Yo no sé Como que ahí No, no, no No está bien ¿No? Bueno, mi hermano Gracias Yo le bendiga Mi hermano Gracias Sierva de Cristo Una mujer Una mujer madura Que sabe lo que estamos hablando Pero eso Repito Imagínate tú Filipito Que está de amores Con Keila Sí Enamorado Enamorado De su muchacha Llega a la iglesia Y le dice Mire varón Usted para que te quina Y ella para que te quina Porque ustedes son novios Ustedes no pueden estar cerca Porque van a estarse mirando Haciendo esos ojitos bonitos En la iglesia Vamos a mirar un poquito El ministerio de Jesús Como Jesús caminaba Ay señor Ayúdanos El grueso El grueso fuerte Que andaba con el señor Eran las mujeres Ya lo sabe Pero espérese El señor No le decía A los discípulos Quédense aquí Que voy a predicar Voy a salir A predicar A sanar enfermos Con las mujeres hoy Y mañana voy con los hombres El señor salía A llevar las buenas nuevas De salvación El evangelio del reino La bendición Las buenas nuevas Con una multitud Que si hablamos Por ejemplo Del caso De la mujer Del flujo de sangre Que estaba en la multitud Que estaba en la multitud Y aún así Aunque era Por causa De la tradición De Israel Judía Tenía que ser Esa mujer Echada a un lado Ella se acercó Al señor Y el señor No le dijo Hoy no es día de la mujer Te sano mañana Señora Nosotros tenemos Tenemos problemas De verdad Nosotros tenemos que revisar A la luz de la palabra Las cosas Usted no puede aquí A veces Estos temas Son conflictivos Y yo creo Que usted y yo Vamos a terminar Con 600 mil Cristianos Enemigos No Enemigos Enemigos Porque hay gente Que se pone Que si no Oye Hay gente Que está Rudimentado Que está formado De una manera Y si tú le quieres Cambiar En el concepto De esa manera Ya está enemigo tuyo Porque Felipe Ok Dejemos ese tema Ahí Yo ese tema De la enemistad Lo quiero tocar Un día Aquí en la radio También Porque mira Un problema De inmadurez Cristiana Evangélica Es Que si dos Gente no están De acuerdo Son enemigos Oye Tú y yo Puedes ser que Tú y yo No estemos de acuerdo 20 mil veces No hemos estado Yo de acuerdo Exactamente Y andamos Y andamos Para arriba Para abajo Exactamente Y oye Yo estoy preparado Una habitación Cualquier cosa Ya lo sabes Entonces ¿Cuál es La debilidad De que si tú No estás de acuerdo Conmigo Tú eres enemigo mío Ahora Yo quisiera Yo quisiera De corazón Que si algo Yo estoy haciendo Por ejemplo Yo estoy mal Que alguien me diga Pastor Mire Yo le voy a explicar Por qué Y por la palabra Y por la palabra Ahí vamos a estar Mire Esto es así Mire Me pone un tapón En la boca No ¿Por qué? Porque lo que veo Es que Por ejemplo Eso que estamos tratando De explicar hoy No tiene sustento En la palabra No lo tiene No Pero ¿Por qué Lo hacen? Una doctrina Acuérdese Que para ser de Dios Tiene que Tiene que Tiene que tener Tiene que tener Varios textos Que la Que la sustenten En diferentes libros En diferentes libros Y eso Es el problema Que porque Se hizo Ok Se hizo algo En una ocasión Fua Ya Ya venimos Y hacemos Una doctrina De eso Exactamente Y la iglesia Ya se rige Por eso Entonces Tenemos que tener Cuidado Porque Estamos nosotros Colando el mosquito Y tragándonos el camello Exactamente En ese sentido Entonces Cuando hablamos De tropiezos Vuelve y repito Los tropiezos La gente Lo asimila Como droga Trago Falda Juego Amado Hay muchas maneras De poner tropiezo Le voy a decir Yo repito Porque aquí Yo me hago la imagen Tú te enamorás De tu mujer Y tú llegas Con tu esposa A la iglesia Y ustedes Los dos Van a adorar A Dios Y de repente Cuando tú entras Tú para allá Y yo para acá Pero ven acá Hay muchas cosas Entonces Una gente Puede ser Hasta cierto punto Matada Dentro de la misma iglesia No hay que matarlo afuera Ellos vienen muertos Por sus pecados Entonces la iglesia Los acaba de matar Eso que dice el boqui Yo completamente refuto Oiga le voy a decir Déjenlo que lleguen Con arete Que lleguen con tatuaje Que lleguen con gorra Que lleguen en pantalones cortos Y el señor se encarga De trabajarlo Pero los sacan Oye Me dice Me dice Que dice el boqui El boqui Me invita a su iglesia Lo más bien Y el tipo Cuando ve que lo maltrataron Hasta lo borró el boqui Del camino Le voy a decir Lo que pasó Con mi hermana De sangre Ella fue a una congregación Eso fue reciente Eso no fue hace 20 años Ella fue a una congregación Y Porque no estaba vestida Como Como La congregación Exige La devolvieron de la puerta La devolví Le dijeron que No podía ir Y entonces Gracias 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 a Dios Y le estoy diciendo Para que no digan Que eso es Argumentando mentiras Que nosotros estamos A mi hermana le pasó Y gracias al señor Que Dios tiene un plan Con ella Pero ella no ha vuelto A la iglesia Y la iglesia Le queda A cuatro casas A cuatro casas Entonces ¿Cómo puede ser posible Que una 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 persona Que vaya buscando El alivio Del señor Nosotros Nos creamos Más santos Que Dios Y echemos fuera Lo que Dios Está llamando Su pueblo Mira El problema Felipe Eso es otro tema Que será bueno Que tú lo anotes Hay gente Que dice Que está evangelizando En las calles Y no es evangelizando Está adoctrinando El evangelio El evangelio Tiene por particularidad La intención De alcanzar A todos Ahora las doctrinas Que Dios le da A cada iglesia Bíblicas Céntricas Son cosas De la iglesia Pero muchos Confunden gelatina Con vaselina Yo siempre digo esto Y lo digo Desde el púlpito Una cosa Es adoctrinar Y otra cosa Es evangelizar Una gente Que va a una iglesia De primera vez Nueva Lo que quisiera Es oír Aunque la iglesia No va a variar El mensaje Como algunos dicen Pero que oiga Que lo que se enfoca aquí Me atrae Pero una gente Que no tiene ni papa Ni entiende ni papa De una doctrina Y pisa una iglesia Y tan pronto Pisa una iglesia Lo primero Que le entran Es a palo ¿Tú crees que va a volver? Se prejuicia Contra el evangelio Oiga bien Una gente Que viene del mundo Que viene del mundo Golpeado Golpeado Y cuando llega a la iglesia Le predican Mire Jehová Es fuego consumidor Y ella dice Mira acá Yo vengo De fuego Que me está consumiendo Y aquí me va a quemar también Pues yo no tengo vida Tú sabes que Yo no tengo vida Voy a terminar el programa de hoy Porque tenemos hoy un invitado Tenemos a Marcos Marcos Witt Exactamente A la segunda hora Te voy a terminar con un cuento De una hermana Que ella era una intercesora Ajá Y ella le decían Las intercesoras de fuego Ok Porque todo lo de ahí Era fuego Fuego Todo fuego Fuego Entonces un hermano Iba a viajar Y él le dice Hermana Yo quiero que usted Ahora que yo voy a viajar Con mi familia Y el hermano Empieza a hablar Y el señor Mira Te presento ese avión Para que tú mandes Tu fuego Y tomas tu fuego Sobre ese aeropuerto Y le dice Hermana No No hermana Espérate Porque hemos interpretado Mal el asunto Y empezamos hoy Hablando De cosas Que pueden ser Tropiezos Que pueden alejar A una gente Del evangelio O de la iglesia Por causa De una mala presentación Y lamentablemente Tocamos un tema Que yo no sé De donde Donde lo han sacado Pero está Dentro del cuerpo De Cristo Una iglesia Que segrega Una iglesia Que pone Una cortina En el medio Y los varones De un lado Y las mujeres De un lado Hay gente aquí Opinando Dice que Cari Dice que no está De acuerdo Porque ella va Con su familia A la iglesia Confesora Marte Dice Eso es tropiezo Las personas Que creen Que todo el mundo Es mejor que ellos Bickson A mi me llamaron La atención Porque tenía Un pantalón corto Dice Morelia Dios le bendiga Pastores Lo que hacen Eso se llama Para llamar La atención Ya que la mayoría No es bíblico Sin embargo El hecho de hacerlo Tropiezo al que llega De visita Le es tropiezo Al que llega De visita Wendy dice Yo pienso Que si el señor No hubiese Querido mujer No hubiera hecho Una compañera Adán Dios le bendiga Buenas Dios le bendiga Pastor Amén Con quien hablo Con Sandra Los transformadores Adelante Los hombres de un lado Y las mujeres de un lado Y los niños Es otro tema Y los niños Para donde lo mandan Si se supone Porque si los hombres Están de un lado Las mujeres Están del otro lado Entonces que hacemos Con los niños Bueno Que lindo Bueno Gracias Tremendo Me dice Cristian Cristian Almonte Ustedes están Tocando temas Muy profundos Nicole Martínez Saludos para ti Bendiciones Juan Acosta Vidal Desde Las Palmas Juan y Judy En sintonía Con la parada Del mediodía Paola Reynoso En sintonía Judy Jiménez Envía saludos Al pastor Felipe En su cumpleaños Gracias Muchos años más Bajo la gracia Del señor El tiempo en la radio Se agotó Se nos fue la primera hora Felipito Si No quedó mi coche Por allá Hay que hablar Con Keila Yo Ni sé anoche Que pasó No varón Pero usted llegó aquí Con la mano vacía Carlos Es de hombre Es de hombre Es de hombre Es de hombre Es que el hombre El hombre El pobre hombre El pobre hombre Dice Gaudi Que eso es Lutina de fariseos Esa Ay papá Señores Se nos acabó el tiempo Este es un programa Interactivo Que procura Con la multitud De consejos Sacar muchos temas A debate Que no se tratan En templos Que no son temas De reuniones congregacionales Son temas abiertos Y quizás a algunos No les guste Por eso que Hablamos Vamos a tener que hablar De las enemistades Porque hay gente Que si tú no estás De acuerdo con ellos Tú eres un enemigo Espérate Yo puedo ser Que no estoy De acuerdo contigo Pero no soy Tu enemigo Bueno Ya usted sabe Óigame Que debilidad De carácter Tenemos No Enemigo Porque no está De acuerdo conmigo Amado Es más Pablo dijo Un texto bíblico No es una doctrina Pero Pablo dijo Es necesario Que haya disensiones Entre vosotros Para que sepáis Cuáles son los aprobados Vamos a ver El tiempo dirá O los frutos dirán Pero no Ay no Si no estás de acuerdo conmigo Es un desgraciado Sé que ponerlo allá No amado No Te respeto Eso significa Que somos maduros Te respeto hermano No estoy de acuerdo contigo Pero te respeto Y no por eso Tengo que andar Con la chemba Y hablando mal de ti No Eso no es Eso no es cristiandad Terminó el tiempo Despídase Nos vamos Nos vamos Hay comentarios Yo lo propuso Usted para síndico Y usted no oyó eso Usted no Usted oyó Yo me hice el loco Usted lo oyó Y oyó que hubo gente Que dijo que votaba por usted Yo me hice el loco No 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 Hubo gente que dijo Yo voto por el pastor Felipe Si se postula Camendilia No Camendilia No Camendilia El día que Camendilia Diga algo así Tú ganas Ya ganaste Ya ganaste No Yo creo que fue Luisa Pérez Que lo dijo Luisa Pérez O no sé Varia gente La idea es que ya tenía Tres votos Con el mío también Tres Facundo Facundo mi hermano Facundo dijo Estamos un hombre como Felipe Eso es serio Eso es serio Entonces yo voy a insistir Como usted está insistiendo Con las tres horas Yo voy a insistir Con la candidatura suya Ahí si hay problema Señores Reunión La gente de la tres horas Reunión en oculto Tenemos que revisar Reunión en oculto Vamos a cambiar de estrategia Que estoy vulnerable ya Nos vemos mañana La parada juvenil Parada juvenil Y el lunes Y el lunes nos reencontramos aquí En otro capítulo más de la parada Señores acuérdense que usted puede ver este programa por YouTube Dele like para que usted preserve la bendición Y hay comentarios que se nos quedaron por factor tiempo Nos vemos el lunes Amén Dios le bendiga Dios le guarde Feliz fin de semana Mañana hay parada Hay parada juvenil Ahorita las dos Después de la adoración de Marcos Huit Viene el pastor Juan Radamés Fernández No se nos vaya del diablo Bendiciones